El 9 de mayo de 1999, Sergio Pérez mandaba el esférico al fondo de la portería sur del estadio tecnológico. Aquel gol significaba la permanencia en la primera división para Rayados, después de luchar torneo tras torneo contra el misericordia porcentual. Desde aquel histórico encuentro contra el Puebla, han pasado ya dos décadas y la situación en el balompié regimontano es diametral, empezando por el mismo Monterrey. De entrada, cuatro años después, el club conseguiría su primera estrella en los torneos cortos y la segunda en su historia. Posteriormente, una década más tarde, arrancaría la época más gloriosa de la institución, en donde se ganaron dos ligas y tres títulos de la con Kaká. El cuarto llegaría más tarde. Aunado a ello, la pandilla cambiaría de casa y dejaría precisamente el tecnológico para irse al gigante de acero. De hecho, el mismo Tech ya no existe. Sí, la modernidad tiene un costo. Tigres, por su parte, vivió momentos de zozobre en estas dos décadas, al estar muy cerca también de perder la categoría, casualmente diez años después de aquel 9 de mayo. Pero también, la U se levantó y se encuentra como el mejor equipo de la última década. Los felinos no solo rompieron casi 30 años sin ganar una liga, sino que ya tienen seis en su haber. Además, llevamos dos finales entre Rayados y el Auri, con un título por bando, uno doméstico y otro internacional. A nivel selección, seguimos sin pasar del quinto partido en un mundial, pero esa, esa es otra historia. Son 20 años desde que el Alvin Pérez mandó el balón al fondo de la portería sur del Tech. Un gol que cambió por completo. La historia del balón al Regio Montano para siempre. Gerardo Suárez, Azteca Deportes.